Me engañas injustamente Tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco Y poco a poco te vas de mí Eres ingrata, yo no merezco Que así me pagues El fiel cariño que únicamente Tuve por ti Promesas de amor eterno Tú me juraste Y fuiste mi consentida Toda mi vida, mi adoración Juré matarte cuando supiera Que me engañabas Pero no puedo Le faltan fuerzas a el corazón Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas Sin tu querer No fue posible Lo que soñaron Tus corazones Me engañas Cobardemente Falsa mujer Como palomas Volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto Y ya se han muerto Mis esperanzas Sin tu querer No fue posible Lo que soñaron Tus corazones Me engañas Cobardemente Falsa Mujer 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 Gracias por ver el video.